Hola que tal, yo soy Anderson Ruiz, bienveni... Bienveni... A una nueva video reaccion Gente, no me quiero demorar mucho con la intro esta vez Porque estoy con muchas ansias de ver Por fin, el trailer oficial de la pelicula Godzilla vs Kong Esta es la pelea mas grande De los dos titanes mas famosos del cine Asi que... Vamos a verlo Santa madre, ahorita vemos que pedo Y como siempre lo vemos en 3, 2, 1 Godzilla vs Kong Kong Destrucción masiva por la ciudad Mira, ahí esta Kong Oh, lo ha capturado el pobre mono Necesitan Necesitan Stop what's coming Que bien, oh dios Y esta niña Claro, esa la vi un teaser creo Creo que hay una niña que solamente puede comunicarse con Kong Tengo una promesa de protegerla Y ahí viene el rey de los monstruos No lo pueden parar No, no lo pueden parar Oh dios Se viene amigos Se viene la pelea estelar de la noche Dios de Dios Que mecha se viene Que mecha se viene Música Esas leyendas Oh Dios Es con los monstruos de la isla calavera no Los últimos en pie Los últimos dos titanes tío Los más grandes Los mejores Que Mira Realmente parecía Thor Dios Ok ya vimos el trailer Ahora si vamos a hacer un repaso breve De lo que hemos visto Chicos la pelea Pero que pelea la que se nos viene Que se armen los pinches chingadasas Cosas puntuales que hemos visto en el trailer Al parecer Kong Tiene una conexión O alguna especie de comunicación Con una niña que hemos visto ahí Parece que van a usar a esta niña Para ganarse la confianza de Kong Y poder así capturarlo Porque hemos visto que Ya cuando aparece Godzilla Kong está todo apresado De los brazos Y del cuello Y en ese momento Es cuando se aparece Godzilla Ya que de alguna manera Sentirá la presencia De su rival De toda la vida Y ahí es cuando empieza Creo yo La primera batalla De estos dos titanes Porque si vemos luego Va a haber otra Es como todo ese tipo de películas Primero Se pelean en una batalla En la que gana uno Luego hay un rematch En el que gana el otro Y luego está la batalla final Tipo cuando tú juegas Mortal Kombat Creo que esa batalla final Va a ser en la ciudad En la escena última Que hemos visto Pues si wey No mames Donde Kong levanta Esa hacha azul eléctrica Al estilo Thor Es que es un Thor peludo Traiganme a Thanos Y va y le da Con todo a Godzilla Yo creo amigos Que esa hacha O arma que tiene Kong Si no me equivoco La Kong La va a Digamos A hacer De una de las Crestas de Godzilla Ya que Ustedes saben Godzilla Tiene esa Energía nuclear Con la que Se activa toda su Su cresta La parte de atrás De su cuerpo Se activa Y bota Esa flama Esa energía azul Entonces yo creo Que Kong En una de esas Primeras batallas Que van a tener Le va a arrancar Una de esas crestas Y con esa misma Va a forjar Su hacha El macho Chicos yo tengo Muchas ansias De ver esta película La película de King Kong Me pareció a mi Es que yo soy muy fan De la ciencia ficción Cuando yo vi Godzilla La película Estadounidense Yo sé que Muchos la odian Los fans Del Godzilla Original La odian Porque No es Godzilla Es un peje lagarto Eso Y yo los entiendo Porque yo luego Ya conocí Toda esta historia De Godzilla Que tenía antes Sus películas Antiguas Que ahora Respetan más La apariencia Del personaje Pero En su momento Eran las únicas Películas que yo había visto Y yo Por esas películas Norteamericanas Conocí a Godzilla Y me pareció bestial Que un dinosaurio gigante Esté atacando la ciudad Yo que soy fan De la ciencia ficción A mi me encantó También la película De King Kong La pelea contra los dinosaurios Que tuvo Contra los helicópteros Es que son escenas Ya que Que quedan para la historia Escenas icónicas Épicas O sea Yo soy fan De esos dos titanes Desde muy chico Y verlos Claro Ya se han enfrentado antes En esas películas antiguas Pero verlos O sea Por fin Con el CGI Que hay ahora Con toda la producción Que se manejan ahora Estas grandes películas Verlos enfrentarse Por fin Me llena de emoción Quiero verlo ya Y Que se armen Los pinches chingadasos Gente Hasta aquí la video reacción Espero les haya gustado Si es así Por favor Déjame un buen like Y suscríbete Que estaré subiendo Más video reacciones A estos traders épicos A Attack on Titan A muchas otras cosas Así que Chequea mi canal Chequea mis otras video reacciones Sé que te va a gustar Este canal es para ti Y es para que Todos la pasemos bien Cuídense mucho Usen mascarilla Y nos estaremos viendo En otra oportunidad Chao